Muy buenas chavales, aquí Ramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y otra temporada más, os traigo en exclusiva el record del mapa de Rascacielos Un mapa que a siempre vista me parece una locura visual Es un mapa muy elegante, muy grande y sobre todo parece que está dopado Porque si echamos la vista atrás y lo comparamos con el mapa anterior de Rascacielos Veremos que este se ha hinchado por completo Tiene unos pasillos muy amplios, tiene habitaciones enormes Y lo que a siempre vista parece es un mapa muy muy defensivo En este vídeo vamos a ver tanto los nuevos spawn de atacantes Las nuevas localizaciones de bombas Toda la cámara del mapa para que las podáis aprender lo antes posible Y las trampillas Espero que os guste muchísimo esta visita guiada que os traigo Obviamente agradecería un buen reto de 5000 likes Y sin mucho más que decir, os dejo con el vídeo Un placer y hasta ahora Empecemos por los spawns de los atacantes Tenemos tres, tenemos el exterior de helipuerto Tenemos el exterior de torre Y tenemos el exterior de unidad de ventilación Veréis aquí este WIP, pero bueno es un error en este caso de los TS Ya que estamos probando esto mucho antes de que vosotros lo estéis viendo tal y cual Pero bueno, no influye para nada Apareceremos por el spawn de ventilación ¿Os acordáis que en el antiguo mapa de Rascacielos teníamos en este caso una salida por aquí? Vale, pues bien Además de como en el anterior mapita Vale, que tú salías para esa escalera que acabo de mostrar en Rappel También tenemos otra zona lateral En este caso si salimos por la izquierda tendríamos otra salida opcional Podríamos seguir haciendo Rappel por aquí Ya que bueno, como recordáis aquí está la zona de Gaisas Arriba el todo Pero bueno, aquí iríamos ya al spawn de helipuerto A primera vista vais a ver que es todo mucho más blanquecino Mucho más, a mí me parece mucho más legante También te digo Y por cierto, bastante más bonito La verdad, antes era mucho más colorido Igual le faltaba esta sobriedad Si te digo la verdad Pero bueno Vamos a ir de forma exterior viendo todo el mapa Vale, aquí tendríamos O aquí iríamos a la zona de torre Vamos a entrar por aquí Aunque ahora tengo que decir que en el spawn de torre Ya no se puede subir a la torre Sé que he dicho como 10.000 veces la palabra torre Pero bueno En torre ya no se puede subir Vale, aquí sería el spawn de torre Y como veis ya no es accesible Al menos de forma legal Igual haciendo algún que otro bug, glitch y tal Se podría, vale Pero en principio No se puede subir a la torre Ya que como veis No tiene ninguna escalera Por este lateral ya iríamos al spawn Que hemos visto justo antes, vale El de unidad de ventilación Y aquí ya podríamos entrar al mapa Pero antes vamos a echar un vistacito justo por fuera, vale Para que veáis los cambios así exteriores que hay Con respecto al mapa anterior Como veis ha cambiado mucho esta puerta doble Ya como veis no comunica con un pequeño pasillo exterior Ese balconcillo Aquí sí que comunica o es muy parecido al anterior Aquí como veis ya ha desaparecido Ese pequeño balconcito Que metías para cocina Para la planta superior Que en este caso era la de geysas Vamos a subir por la zona de ventilación Para que vosotros lo veáis Por cierto, si veis abajo el tema de que está en inglés El tema de las posiciones, localizaciones y tal Es un error de los TS, vale No sé muy bien por qué Pero bueno, está todo en español Como por ejemplo De mantenerse para dejar el sedax y etc Vale, está todo en español Pero bueno, esto no lo pone como en inglés No entiendo muy bien por qué Pero parece ser que es algún tipo de error Y también el tema del WIP Que parece ser que es para que no se filtre en cositas Vamos a ir por esta zona Para que vosotros veáis Ahora esta zona que daba para la zona de barriles Ya no es tan directa como antes Sino que ahora hay que doblar Seguimos por aquí Esto sería la zona de cocina Y ahora como veis en el balcón de cocina Ya no podemos ir más hacia ese lateral, vale Tendríamos que entrar o subir en rappel Iríamos justo arriba del todo La zona de geishas y más de lo mismo Igual que pasa por el exterior de cocina Más de lo mismo, vale Aquí veríamos la zona de geishas Que bueno, ahora lo veremos más en detalle Esto casi que sería igual que siempre Exceptuando esto que también da para geishas Aunque ya lo veremos ahora mismo Esto sigue casi como siempre Esto daría para la zona de dragón Jardín, como queráis llamarlo Pero bueno, vamos a seguir con el mapa Vayamos ahora a los spawn defensores En este caso vamos por las posiciones de bombas Empezaremos por la segunda planta Y empezaremos por karaoke y sala del té Nada más empezar vais a ver que es Todo el mapa mucho más amplio por dentro, vale Es así, es muy, muy amplio el mapa Como estáis viendo Esto sería la sala del té Antiguamente era una sala súper pequeñita Súper squalid Y ahora estáis viendo que es una maldita cetada Vamos a hacer una cosita Vamos a romper un poquito todo esto Para que veáis un poco más Cómo sería o qué vistas tendríamos, vale Esa sería la zona de geishas Vais a ver que por ejemplo Aquí tenemos una pantalla Pero tenemos una pared que en principio Parece que es indestructible, vale Es decir, una pared que no atraviesa Esto iría, ahí lo tenemos Para la zona de escaleras Que ahora sí que está comunicado Con un pequeño balconcito, vale Recordáis que antiguamente era Esta pared que daba hacer las escaleras para abajo Nada, ahora tienes un pequeño balcón Que como veis Va a esta zona tan tan amplia, vale Aquí iríamos a la zona de abajo Pero aún no vamos a ir por aquí Aquí tendríamos, como veis La zona exterior Ahí lo tendríamos, vale Este pequeño balconcito Que iríamos por esa ventana Que la cual ahora veremos Pero antes vamos a ver primero Toda esta zona de geishas Y sala del té, vale En fin, estamos como veis En la sala del té Ahora esto está comunicado No con la calle Sino con un patio Algo diferente, vale Esta sería la zona de dragón Que ahora como veis No se nos detesta Cuando salimos fuera, vale Pero volvemos Es un mapa bastante amplio Bastante grande Muy bonito, por cierto Eso sería Tambor Que ahora lo veremos, vale Como veis Ahora lo que viene siendo Salón del té Comunica con dragón Vale, bueno No con dragón en cine Sino con ese pequeño balconcillo Que teníamos antiguamente, vale Ya que dragón está más para allá Pero bueno Aquí tendríamos tambor Un pequeño pasillo Y hacia allí sería La zona de dragón, vale Seguiríamos viendo por aquí Vamos a ir de forma Un peli más depacito Vamos a ir rompiendo Todo lo que podamos, vale Para que podáis ver Pues en este caso Todo lo que se podría ver Posibles píxeles Posibles defensas Ya con mira Posibles ángulos largos Aquí lo tendríamos, vale Iremos a escalar hacia abajo Esto ya sería para la zona de tambor Ahora lo veremos Estamos en la zona de geishas Mirad que zona más amplia En resumen El mapa es amplitud Vale Es muy amplio por todos lados Como veis Son todas habitaciones Súper grandes Aquí tendríamos la primera Trapilla, vale Luego lo veremos más adelante Como veis Todo mucho más amplio Ahora esto da para la calle Lo que hemos visto justo En el balcón anterior Esto daría para tambor Como estáis viendo Vale O para la zona del gong No sé como lo llamáis vosotros Yo no suelo llamar tambor La verdad En inglés pues gong La verdad Si son gong Vale Aquí lo tendríamos Esto lo pondríamos justo ahora Madre mismo Aquí tenemos esta cobertura Vale Para la gente que se queda aquí En geishas Esta ventana que hemos visto anteriormente Que es para que iría para el balcón Como estáis viendo Llegaríamos a la zona de tambor Que como veis es Pues bueno Es que no se parece nada Como está antiguamente Hay la mesa Que no es la misma Pero está más o menos En la misma posición Está el gong Que me lo he cargado Porque soy un mumakim La verdad Soy un maldito hulk Aquí tenemos este Bueno Este pequeño tejadillo Que antiguamente Si os acordáis Era el que estaba justo en tambor Que veías así Hace una ventanita Vale Eso ya ha desaparecido Ahora es así Te podrías tirar tranquilamente De hecho esa ventanita Está aquí abajo Vamos a seguir Aquí tendríamos la zona de dragón Un poco extraña Vale Pero así es Pero esto es para el siguiente spawn Vayamos a sala de exhibición Y oficinas Antiguamente llamada Samuráis Creo que Bueno yo lo llamaba Al menos así Vale Exhibición y oficinas En este caso Yo lo llamaba Samuráis y oficinas En vez de exhibición Pero bueno Esto es más o menos Igual que antes Un cojón de pato Vale No se parece literalmente en nada Tenemos esta pequeña ventanita Que es la que nosotros Podíamos campear Como veis Desde torre Para ir hacia acá En este caso Ahora como veis Todo esto es pared Esto si que se puede romper En este caso Vale Como estáis viendo Creo recordar que también Se podía romper Si había una pequeña pared O era abierto No había una pequeña pared Es que hace muchísimo Que no juego en ese mapa La verdad Tenemos por aquí Otra rampillita Luego lo veremos más en detalle Tenemos esta Bueno esta pequeña mesa Que en este caso Si os acordáis La antigua mesa Era mucho más alta Vale Bueno era más bajita Solo que tenía Este pequeño holograma Vale Tú te escondías Te agachabas Te veía vale Solo que ahora Te puedes agachar Y no se te ve Vale Todo esto es indestructible Vale Tenemos esta pared Que iría hacia Lo que vendría siendo Lo que antiguamente Pues era lo que era Vale Esa pequeña L Que tú podías salir Tanto por aquí Como por ahí En ese lateral Eso sí que es exactamente igual Vale Vamos a abrir todo esto Para que vosotros Lo veáis mucho mejor Vale Para que así os enteréis Pues al igual que hice yo Al principio Para saber que tenía Cada posición Por cierto Esto te voy a deciros Aquí era la típica ventana Donde se solía poner Un blackbird Vale Campeaba esta zona Que era una puerta doble Esta es la zona de dragón Que ahora como veis Dragón está abierto Esto iría hacia La zona de abajo Lo veremos más tarde Vale Aquí tenemos la zona de dragón Que justo hemos visto anteriormente Ahora como veis Los defensores Pueden salir sin ser descubiertos Tengo por aquí esta zona Aquí se puede campear Que te cagas La verdad Esto tiene toda la ventaja El defensor sobre el atacante Ya que el atacante Tiene que entrar por aquí Lo escribimos ayer con Pablo Y una locura La verdad Pero bueno Sigamos por aquí Esto iría como he dicho Hacia esta L Vale Aquí no ha cambiado literalmente Diría que nada Solo que sí que ha cambiado Algo de forma interior Y en este caso Es esto Vale Antiguamente esto era una puerta doble Esto eran dos ventanas Ahora esas dos ventanas han desaparecido Y esto es mucho más En resumen Mapa defensivo Vale Es un mapa totalmente defensivo Porque Todas las posiciones Por las que antes podías hacer algo Ahora las puedes hacer Pero mucho más seguros Vale Antiguamente lo que se hacía era Poner un castle En esta posición Para que no te diesen Desde dragón Pero es que ahora nos hace falta Poner un castle Con que pongas aquí un refuerzo Ya puedes salir tranquilamente Hacer por aquí Ese pequeño run out Lo que vosotros queráis Vale Aquí como veis Ya pasaríamos A este balconcito exterior Vale Que esto sería para geysas Aquí casi que no ha cambiado nada Vale Y aquí habríamos visto La parte o la zona de arriba Vale Un último vistazo así rápidamente Vale Para que vosotros lo veis Esto no es rompible Vale Por si lo preguntáis De hecho lo que se ve rompible Pues es lo que se rompe Vale En este caso sí que se ve Esto rompible Ya que es un madero Y esto sí quedaría para dragón Para la zona como veis Ahí tenemos Vale Pasamos a la planta 1 Barbacoa y cocina En este caso vamos obviamente Con Aruni Y más de lo mismo Amplitud Belleza Y sobriedad Me gusta bastante Bueno Estamos en la zona como veis De cocina Vale Esto sería para el exterior Como estáis viendo Bueno no me dejan salir Porque faltan 4 secunditos Antiguamente esto era una puerta Justo en el medio Eran dos pequeñas paredes en el lateral Y va para una pequeña despensa Bueno aquí lo tenemos Vale Esta pequeña despensa Vamos ahí si queréis Por el lateral derecho Vale Hasta En este caso hasta aquí Volvemos a la zona de cocina La trampilla superior Como veis a ver luego No está en esta posición Aunque Bueno está allí Vale un poco extraño Pero allí está vale Antiguamente aquí había una pared Que daba hacia ese pasillo exterior Hacia ese pequeño balconcillo Como ya ese balconcillo Ese pasillo exterior No existe Pues obviamente No han hecho ahí Una pared hacia afuera Vale Os rompo un poquito por aquí Para que vosotros os veáis Todos estos ángulos largos Vais a ver que esta posición Ahora es bastante Más cómoda que antes Vale Nos podemos subir por aquí Si queréis Vale Aunque bueno No me digo que Es bastante más Defendible que antes Por el tema de que Si salimos hacia la derecha No va a haber nada No tenemos esa pequeña El igual que antes Pero para la derecha Si vale O sea perdón Para la izquierda Pasamos a barbacoa Vais a ver que la ventana Ha desaparecido Esto ahora es rompible Ahí tenemos La escalera que iría Hacia la zona de Karaoke Etc Vale Ahí lo tenemos Esta pequeña mesita Muy bonito la verdad Muy buena pinta tiene esa comida Luego ha hecho un intento Madre mía Mira como está esto De bonito Primer vistacito así A este pequeño Sushi bar No sé si antes se llamaba Bar la verdad Antes sí que recuerdo Que era bar esta zona Pero sushi bar Ni lo recuerdo Bueno aquí tenemos esta zona Vale que esta sería La ventana que antiguamente Daba para Para tambor Para gong Vale Sobre que ahora tenemos Ese pequeño espacio Huequito Vale Un teléfono por si queréis Llamar al amor de ella Pasamos de sushi bar A restaurante Esto como veis Es mucho más amplio Aquí tenemos una especie De karaoke Hola buenas tardes Mi nombre es Caramelos Bienvenidos a un episodio más Adelante Aquí tenemos el pequeño bonsai Que de pequeño no tiene nada Tenemos por aquí Toda esta zona Es muy defendible Esto obviamente Es rompible Vale para que vosotros lo sepáis La zona esta del baño Ahora es gigantesco Tremendo bañotes Se marcan aquí Esto no es rompible Pero esto De madera Sí Por lo tanto Habéis fijado que el tema De las maderas y todo eso Es mucho más Visible a la hora de Que se rompe Que no se rompe Se puede comprobar más Con el tema de la zona de arriba Vale Vamos a ir para aquí Para que vosotros lo veáis Mirad el suelo este Aquí lo tenemos vale Mirad el suelo este Es súper bonético Todo este suelo rompible Y se ve muy guay La verdad Es súper súper chulo Muy elegante Pero volvamos a lo que vemos Lo he dicho Antiguamente teníamos esta posición Que eran unas mesitas así bajitas Ahora son un pelín más altas las mesas Vale Me ha gustado De hecho creo recordar Que eran más de este estilo las mesas No diría que sí Y tienen aquí unas columnas Ahora esas columnas han desaparecido Se han puesto justo aquí delante Tenemos aquí la posición de bomba Tenemos esas ventanas exteriores Que vais a ver Que en este caso Son ventanas exteriores Pero antiguamente Daban para un pequeño balconcito Vale para ese pequeño pasillo Ahora ya no Pasamos a la última posición de bombas Pasamos a dormitorios y baños Vale O habitación baño Como queráis llamarlo Habitación Vais a ver que todo es Prácticamente rompible Vale Tanto esta zona Que antes iba para un pequeño Y minúsculo pasillito Que daba una ventana Y ese pasillo ahora Se ha vitaminado Vale Es enorme Por aquí tenemos Como veis Una Bueno la zona de ventilación Que se le tiramos por aquí Aquí Si no fuera por el tema este Del nuevo sistema Anti run out De Spunkers Vale Se podría salir por aquí perfectamente Ya quedaría las ventanas exteriores Vale Volvemos hacia adentro Vamos a romper todo esto Para que veáis Clean Vale Para que veáis mucho más limpio Esto sería la zona de paños Jacuzzi Esta ventana como veis Ha desaparecido La han chapado Mucho más defendible todo esto Para pillar pixeles Desde aquí es bastante bonito Vamos a abrir todo esto Para que veáis Más limpio Vale La verdad es que Mola bastante el personaje este Para abrir Porque encima no tiene límite ninguno Os vais a dar todas las veces que quieras Sabes No es como un sledge Que tiene algo máximo Vale Esto iría como veis Hacia la zona de barriles De aquí se podría pillar un pixeladito bonito Para en este caso Bueno barriles Sería para cocina Etc Vale La zona de barriles sigue teniendo esta ventanita tan característica Pero como veis ahora Ha desaparecido esta puerta Porque esta puerta está justo aquí Vale Ahora la puerta doble como veis Va para la zona de par Va para esta pequeña recepción También esto es la zona de barriles Ahora se comunica barriles Además de con cocina Con la puerta doble exterior Con baño Vale La verdad es que en resumen El mapa es muy amplio Muy limpio la verdad Eso si estas bombas son bastante pequeñitas Pero eso hacen que sea bastante guay Aparte de todo Aquí tenemos Como veis Una habitación un poco Si una habitación estanca Vale Donde nosotros podemos ver El spawn de torre Vale Este sería el spawn de torre Aquí por ejemplo Si pusieras un refuerzo con una mira Podrías cambiar toda esta zona Aquí lo tenemos Vale Este sería el spawn de torre Para que solo os lo veáis Esta ventana es la que hemos visto Que iría justo para recepción En aquel sentido ¿Qué os parece en resumen El mapa así por encima gente? La verdad es que obviamente Hasta que uno no se pone a jugar Pues no lo puede comprobar No lo puede ver y tal Pero me parece prácticamente 100% defensivo Pasillo es muy largo Habitación es muy grande Como estabas viendo Está bastante guay Sinceramente El tema de los techos Gran parte de los techos Por ejemplo Todo este techo es rompible Es lo que os he dicho antes El tema de Se ve claramente Lo que es rompible Y lo que no Esto sería rompible Porque ya de por si se ve Como que es debilucho Vale Ahí lo tendríamos Sería para la zona de arriba Pero pasamos A las cámaras De los defensores Vale Como veis tenemos aquí El spawn de ventilación Vale Sería ese en rappel O esa entradita Tendríamos por aquí El spawn de torre Vale Como estáis viendo La entrada lateral Justo donde entramos nosotros Tendríamos el spawn De jardín O más bien de helipuerto Vale Porque el helipuerto Está justo aquí A nuestra derecha Entraríamos ya Dentro del mapa Como veis Esta es una cámara 180 Para la zona inferior De baños Habitación También para esta zona Que iríamos ya Para la recepción Etc Tengo que decir Que la situación de las cámaras O si La situación de las cámaras Está bastante rara Porque por ejemplo Ahora si le damos a la izquierda Pasaríamos a la cámara superior En este caso Esta cámara superior Iría para la zona de samuráis Seguición De cámara iría de nuevo A la planta baja Porque no tiene mucho sentido La verdad Pero bueno En este caso iríamos Para la zona de restaurante Y la última Iría como veis Para la zona de Kong Veríamos incluso La ventana de abajo Eso sería para la zona De T Vamos a por las trampillas En este caso Como veis Estamos en la zona de geysas Teníamos esta trampilla Que iría justo Para la zona de cocina Vale En este caso He elegido a Oryx Para que sea mucho más viable El tema de ir subiendo Y bajando Sin perder tantísimo tiempo Como veis Esta sería una de las posiciones Vale Una de las posiciones De las trampillas En este mapa Sería para geysas Y para cocina Vale Vamos buscando la siguiente La encontraríamos Como veis En la zona de oficina Que iría justo Vale Que justo Como veis Iría para la zona Del vestidor Cambiador No sé como lo llaman Aquí a esto Walking Caminador Es que no entiendo Muy bien esa traducción Pero bueno Como veis Esta sería la otra trampilla Vale Está prácticamente colocada Creo que como en el anterior caso Solo que ahora la habitación Es mucho más grande No estaba tan pegada a la derecha Así que es cierto La zona superior Pero bueno Al menos la han mantenido Y por muy raro que os parezcan Nuevas trampillas Solamente hay dos trampillas En este mapa Y las dos están obviamente En el piso superior Ya que solamente hay dos plantas Y pues eso Solamente hay dos trampillas En este mapa Una colocada Como habéis visto Justo en geysas Y la otra justo En la otra punta En la zona de oficina Pero bueno mi gente Espero que os haya encantado Este videito Obviamente que hacía Un buen reto De 5.000 likes Y por supuesto Si no me conocías ¿A qué esperas para suscribirte compañero? Sin más que decirte Un placer En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!